Seguimos. Esta mañana el intendente acompañado del secretario general de la comuna y una gran parte del equipo de gobierno departamental recibió al directorio de AFE para estampar las firmas correspondientes en un importante convenio. Nosotros estamos teniendo la costumbre de tratar de desmonteviñanizar la gestión de AFE y ir a los territorios y estar en la realidad. Y en este momento tenemos varias cosas con Artigas. En primer lugar, acabamos de firmar un comodato a 30 años por el cual se le da el uso y goce de un asentamiento que está en lo que era la vía de la estación de AFE. Es de las principales preocupaciones del gobierno atender a esos 220.000 compatriotas que en verano se mueren de calor y en invierno se les llueve. No tienen saneamiento, no tienen agua, no tienen luz. Entonces se les va a mejorar evidentemente la calidad de vida. Esto es una preocupación de este gobierno cuando no era gobierno que viene en 2013 con el plan asentamiento cero, que después fue evolucionando, pero sigue siendo, yo diría, no solo del presidente, sino de toda esta administración tratar a esas personas tan postergadas que no tienen sindicato, no tienen gremio, no tienen colectivo, tan totalmente desprotegidos. Entonces que el Estado se preocupe de ellos es, tanto para el Intendente como para nosotros, una cuestión principal. Después vamos a ir a Bella Unión porque ahí se va a armar cuando se construye el puente en Bella Unión, Montecaseros, una sola logística para estacionamiento de camiones y capaz que se hace, se pone el aduan y se hacen todas las gestiones migratorias, que es algo que va a demorar, pero hay que entrar a prepararse el país en todos sus aspectos para que se esté funcionando. También tenemos pedidos que los va a apoyar la Intendencia, que ya lo hemos conversado, de dar un comodato a una escuela de Zamba y Rupé en Bella Unión, otro comodato a un centro de retirados policiales también en Bella Unión, 300 metros cuadrados, y que lo vamos a entrar a gestionar ahora y esperemos que en un mes, mes y medio esté liquidado, esté entregado. Y ahora nos acaban de decir que hay otro predio en Artigas, otra escuela de Zamba que quiere un predio y también le vamos a dar.